muy buena gente cómo están yo esto amigo vivir y estamos aquí en el primer capítulo de la leyenda de la espada errante en el cual vamos a enfrentarnos pues básicamente a al evento o al primer jefe vale la ubicación está aquí en la costa yao one donde nos vamos a transportar pues prácticamente al evento y pues vamos a ver cómo tengo configurado ya logrado hacerlo no he querido usar un equipo poco común pues puede ser que tenga un equipo o equipos más fuertes pero he querido intentar una combinación con una vale para aquellos que se preguntan cómo tengo armada mi eula pues básicamente tengo esta espada ni a rango 4 tengo lo siguiente llamémoslo así daño posible tengo los artefactos en el caso de sin ya pues básicamente tengo la tengo quizás un poquito mal armada pues lo he mejorado obviamente si le pusiera este es para recargar más rápido para que tenga el escudo más rápido eso ya lo tenía antes la tengo con mitad de daño de habilidad definitiva y mitad de daño físico por lo cual podríamos cambiar aquí por otro daño físico pero en este momento no lo tengo por lo cual pues no lo tengo de esa manera en el caso de beido la tengo con el arma del pase de batalla nivel 1 nivel 80 y tengo los artefactos del gladiador y furia del trueno 2 de 2 si alguien sabe de algún mejor set pues me lo deja ya bajito en los comentarios pero es el set que estoy usando ahorita vale en este caso aquí tengo esta copa que vamos a cambiarla porque realmente con esta copa inclusive lo llegó a ser bastante bien la voy a dejar porque no quiero que vean alguna modificación de lo que no está de hecho miren no está completado al máximo el set de beido y ya benito lo tenemos con el set de nobleces necesita full igual que eula en el caso de estos dos creo que la única que no tiene completo sería veido porque aquí le falta un poco de daño quizás es lo que me haría falta para completar este desafío el arma de veía dije que le pasa batalla la de benito pues básicamente es la aquí la para aquellos que dicen que la gente no funciona con édula pues ahorita vamos a ver no va a ser el máximo daño posible pero pues va a ser algo así que bueno chicos sin comidas y sin nada vamos a darle porque quiero que vean cómo se logra esto vale probablemente lo que vean sea una grabación obviamente esto es una oración pero me ha tomado bastante intento lograr conseguirlo vale el primero es el geobichat y como pueden ver no llevo a ninguno de los personajes principales tengo la única que tengo es noel y el caso no lo tengo pues no ha salido obviamente el songly pues tampoco lo tengo no me ha logrado salir en el banner en su momento y tampoco he tirado por él no me interesaba y ya no es la tengo pero pues no tengo otro ojo como tal para hacer una consonancia la cual pues me haga daño con ella y por lo cual no la voy a usar y en el caso de de viola pues no me interesa el personaje por lo cual no hay ningún problema para aquellos que se preguntan o quisieran tener el máximo de puntos que en este caso el máximo de 6050 y pero es obviamente marcando todos los puntos es un poquito más complicado y lograr esa puntuación en mi caso pues solamente me ha abarcado como siempre al mínimo lo necesario para poder lograr los 30 mil puntos al final de la etapa lo cual quiere decir que dentro de siete días lograremos esos 30 mil puntos porque lo dividimos aproximadamente entre 7 y nos da una puntuación de 4 mil 285 puntos 71 puntos que debemos obtener por evento por los siete eventos para que logremos esos 30 mil puntos aproximadamente lo cual quiere decir que con 4 mil 300 puntos vamos sobradísimo para poder lograr todos y cada uno de los puntos eso sí hay que tener en cuenta que cada evento va a ser distinto y va a traer distintas mecánicas con lo cual necesitaremos diferentes equipos eso hay que tenerlo de antemano en cuenta y aquí depende mucho ya también de la composición para armar al personaje en este caso voy a usar la de 120 segundos el aumento de vida el 25 para nivelar esos 4 mil 300 no se puede un poquito menos el aumento del tiempo no lo recomiendo aquí chicos porque el tiempo se aumenta a 150 por ciento y es mucho tiempo por esperar para que se activen tus habilidades en este equipo necesito estar activando o más o menos a mí como me gusta llevar mi equipo que se puedan estar activando las habilidades precisamente porque los dos personajes tanto veido como sin ya las tengo para recarga para precisamente se recarguen este los escudos activados casi todo el tiempo y le permitan recargar rápidamente a la junto con benito que también estaba un poquito basado de recarga y le da daño a pues le recuerden que también la consonancia entre eula y veido modifica que hagas más daño y también tengo a xin yang en c6 perdón tengo habido en c6 y tengo a xin yang en c4 la veido en c6 me baja la resistencia electro y la xin ya me baja la resistencia física en c4 vale no es mucho pero baja algo durante 12 segundos bien las explosiones continuas no me afectan porque al fin de cuentas no me hace un daño considerable el personaje como cual estado testeando y pues me permite pues básicamente enfrentarme a él sin ningún problema la resistencia piro pues básicamente no me voy a meter piro la que va a estar metiendo mayormente daño va a ser eula así que no hay ningún problema y el hidro pues tampoco nos llevamos un hidro con lo cual está de más prácticamente tener esas dos vale recuerden que tanto de la como xin yang meten por lo general físico así que no hay ningún problema por esa parte vale el ataque los enemigos lo aumentamos no nos va a hacer tanto daño estoy aquí cuando el personaje tienen en el 70 por ciento de vida recibe si recibe daño pero de vida periódicamente esto tampoco no me afecta puesto que llevo a benito y benito por ganar siempre mantiene a los personajes llenos de vital cuando la vida del personaje en uso es menos 50 hasta que se reduce 25 por ciento esto obviamente hay que tratar de tener siempre el mayor porcentaje de vida es decir arriba del 50 por ciento para que nuestro ataque no se reduzca vale y esto de aquí abajo básicamente es para los escudos pero como nosotros no vamos a llevar un escudo como tal mucho tiempo al ser golpeado por viva primera la protección del escudo del personaje se reduce un 15 por ciento el escudo casi siempre vamos a estar activando todo el tiempo o lo vamos a estar activando cuando vaya a tirar si nos permite el personaje cuando vaya a tirar su ataque de boca nada el cual se lo podemos rechazar no he puesto le reducir el daño porque obviamente también el daño que le vamos a hacer al devolver el escudo no es mucho pero es bastante elevado como para que el personaje pues obviamente aprovechemos ese auto daño que se va haciendo el personaje al rebotarle pues la habilidad vale así que bueno ya sabemos él los personajes que vamos a llevar recordemos son eula sin ya han venido y venden c2 o c3 no recuerdo veido de c6 sin ya en ese 4 y eula pues obviamente no tiene constelación vale así que vamos a darle y a ver cómo nos va vamos a empezar recuerden que no tenemos no vamos a usar comida algo importante también para este evento chicos es que podemos obtenemos la opción de empezar con un personaje que nosotros queramos las habilidades van a empezar por lo general al máximo y obviamente podemos usar o ponerle para este evento comida vale lo importante chicos lo primero importante del evento es que ustedes lo terminen así que no escojan ninguna puntuación primero termine lo saquen su protobema que lo más importante y luego los secundarios como son los 4.300 puntos necesarios para que conforme vayan pasando los 7 eventos que alcance la puntuación máxima de 30 mil y obtenga todas las recompensas sin matarse tratando de obtener los 6.050 puntos usted quiere matarse a tomarlo como un desafío después pues por obviamente puede hacerlo me parece que por ahí hay una guía que vi que está medio rara en la cual pueden usar solamente a un personaje defensivo o varios con lo cual pues el propiamente del personaje se estará prácticamente buggeando y estará activando su boca nada su banada hasta que se mate solito y al final pues nada habrá que matarlo pero eso es otro vídeo que voy a tratar de hacer pero después de este ahorita solamente quiero que vean es posible ganarle al mono este con diferentes personajes o personajes sencillos todos mis personajes están habilidades de 6 y solamente creo que obviamente venido y obviamente benito estarán las habilidades 9 y 11 creo benito respectivos no 999 11 creo que es 9 la veido y 8 creo que el benito vale con lo cual pues ya son personajes un poquito bastante elevado vale pero bueno vamos a intentar recordemos la comida la podemos usar en este caso no vamos a usar comida y a ver cómo nos va pues con obviamente con el billar vale vale primero que nada esperamos a que se cargue ahora sí le metemos esto aquí le metemos el benito le metemos esto aquí le metemos el ataque de eula le le metemos el ulti le metemos eso esperamos a que una se recargue hasta el infinito ahí está le metemos a esta parte cambiamos así cambiamos a eula nuevamente hacemos la misma jugada y vamos esto de aquí para que meta el daño le metemos esto de aquí se reduce un poquito el daño porque obviamente tenemos a eula bajo nivel cambiamos a xin yang perfecto y nuevamente cambiamos a eula para que siga haciendo daño y no nos ha quitado la ulti bueno no pasa nada ya está poquito vamos a matar lo es hoy se fue antes no había matado a eula pero con eso logramos pasarlo ya vieron cómo se puede matar fácilmente aquellos que tengan de eula pues básicamente necesitamos una 6 y ese 4 necesitamos una vez 26 obviamente en mi medio le faltaban artefactos pero se puede lograr así que bueno chicos aquí les dejo este pequeño vídeo espero les haya gustado les haya servido si quieren o tienen alguna otra sugerencia de otro equipo que les gustaría intentar me lo comentan allá abajo este fue un desafío personal para mí porque son personajes que normalmente no uso estoy aprendiendo usar pero es un equipo basado en eula que es uno de los últimos personajes que me salió en los paneles así que por desgracia me hubiera gustado que mi eula sobreviviera pero igual hizo su cometido trago clavo dos daños inclusive si hubiera logrado clavar ese último ulti pues prácticamente hubiera acabado con el bichar sin ningún problema pero bueno ya lo vieron espero les haya servido yo servir me despido y nos vemos hasta la próxima